hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar instalando más de tres aplicaciones utilizando tu apple id sabemos que cuando utilizamos algún método como el de art store o el de sideload y o el de tres youtube solamente podemos instalar hasta tres aplicaciones ocupando el nuestro de hecho si venimos acá el icono de las configuraciones de ios y vamos bajando hasta donde dice en general y vamos al final hasta donde dice en administrador de dispositivos acá va a estar apareciendo el correo el apple id que utilizamos para instalar aplicaciones pero solamente podemos llegar hasta estas tres no podemos instalar cuatro o cinco pero lo que yo te voy a enseñar a continuación eso sí tu dispositivo iphone ipod y ipad cualquiera de ellos se tiene que estar encontrando en algunas de las versiones de ios que estás viendo ahora mismo en pantalla si es que está en alguna de las incompatibles no te preocupes porque al día de hoy todavía puedes estar bajando ya sea a ios 15.7.1 o ios 16.1.2 y en cualquiera de estas dos versiones te va a servir este tutorial que estás viendo ahora pero tienes que hacerlo lo más rápido posible porque apple en cualquier momento cierra la puerta y este tutorial que te estoy recomendando para bajar de ios ya no va a funcionar más entonces para continuar lo que vamos a hacer es dejar totalmente limpio nuestro apple id de la instalación de cualquier aplicación así que vamos a tocar ahí en el botón para estar eliminando estas aplicaciones le damos otra vez acá en eliminar y ya van a ser todas quitadas de nuestro dispositivo tal como tú puedes estarlo viendo lo que vamos a hacer a continuación es estar ingresando a la página web oficial de allstore pero antes de estarlo bajando para cualquiera de nuestros sistemas operativos vamos a venir acá a la parte superior al fac donde van a estar apareciendo ahora las instrucciones para estarlo instalando de la manera más simple ya sean cualquiera de estos dos sistemas operativos si que ingresamos primeramente al de windows nos van a estar apareciendo acá los enlaces necesarios para tener la última versión de intus recuerda que no tiene que ser la versión que se baja de la tienda de microsoft tal como nos están diciendo acá así que si tu windows es de 64 bits pinchas en este enlace que es la mayoría de los computadores al día de hoy y si es de 32 bits tiene que estar pinchando en este enlace una vez que tú lo toques va a empezar a bajar aquí la última versión y por último tiene que estar bajando también hay cloud para windows simplemente tocas en este enlace y también va a empezar a realizar la descarga de este programa una vez que tengamos ambos descargados vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador esperamos a que termine de cargar esta barra de progreso y luego cuando siga la instalación de itunes simplemente vamos a esperar a que todo esto finalice una vez que termine vamos a estar presionando acá en el botón de finalizar y vamos a continuar ahora con icloud para windows lo mismo le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos allí como administrador esperamos allá que termine toda la instalación de esta herramienta y una vez que acabe presionamos acá en el botón de finalizar es muy importante como la recomendación que nos da acá de estar reiniciando el computador y si tienes que tocar ahí en reiniciar si no van a surgir errores en todo este proceso ahora si llegas a marcar que no y quieres hacer otra cosa en el computador luego haces el reinicio manual viniendo acá al icono de windows y viene sacada la opción para estarlo reiniciando una vez que volvamos nos va a estar apareciendo automáticamente esta ventana de icloud si es que a ti no te llega a aparecer simplemente vienes acá al buscador y estás escribiendo icloud para estar abriendo y tú mismo como administrador una vez que estemos acá vamos a iniciar sesión con nuestro apple id como esta herramienta de apple lo podemos hacer con toda tranquilidad así que le damos acá en iniciar sesión ahora si tu apple id está protegido con el doble factor de autenticación te lo va a estar pidiendo en este momento tú simplemente lo agregas y presionan luego allí en continuar una vez que ya estemos lo guiado acá tú puedes estar minimizando o cerrando la ventana pero es importante que se encuentra abierto acá en la barra de tareas tienes que tener ahí al cloud abierto para que esté funcionando al store lo que vamos a hacer a continuación es estar abriendo itunes y teniendo conectado nuestro dispositivo al computador vía cable usb vamos a estar ingresando a este icono de un teléfono chiquitito acá tú puedes ver que se encuentra en ios 16 este equipo y tenemos que estar bajando hasta estas configuraciones y tenemos que marcar esta que dice sincronizar con este iphone vía wifi muy importante esta opción luego presionamos en el botón de aplicar y presionamos después aquí en ok ahora vamos a minimizar o estar cerrando la ventana de itunes luego vamos a volver acá a nuestro navegador para estar descargando al store que funciona desde windows 10 para arriba si tú estás en una versión inferior te recomiendo que estés ocupando otro programa que hace esto mismo que se llama side doggy y el tutorial va a estar en la descripción de este vídeo así que ahora tocamos acá en el botón de windows y esperamos a que termine esta descarga no te preocupes porque pesa menos de 7 megas así que vamos a volver acá para estarlo instalando bien en este archivo comprimido bueno no vas a estar de comprimiento con la herramienta que tú utilices te va a arrojar acá esta carpeta y cuando ingresemos en su interior vas a encontrar dos archivos el setup es este el que hay que estar abriendo le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador una vez en esta ventana vamos a presionar acá en el botón de next le damos otra vez ahí en next otra vez en next y esperamos a que termine todo el proceso de la instalación de alt server en el computador una vez que lo haga va a estar apareciendo esta ventana y simplemente tocamos acá en close lo que nos va a decir ahora es que es necesario nuevamente está reiniciando el computador no te puedes saltar este paso así que tocas ahí en yes si llegas a marcar luego acá en no lo que tienes que hacer es un reinicio manual para aquello hay que venir acá al logo de windows tocamos acá en el icono de apagado y le damos allí en reiniciar una vez que hayamos vuelto vamos a venir acá a la barra de tareas para asegurarnos que esté abierto i cloud y al server en mi caso no cargó ninguno como lo hacemos bueno venimos acá al buscador y escribimos i cloud y una vez que aparezca lo ejecutamos allí como administrador una vez que aparezca y lo vamos a tener con la sesión iniciada lo vamos a estar cerrando y venimos acá a la barra de tareas y efectivamente ahí está minimizado luego vamos a venir otra vez acá al buscador y vamos a estar escribiendo al server que fue el programa que instalamos recién y también lo vamos a estar ejecutando como administrador y lo que va a estar ocurriendo fíjate acá en la barra de tareas va a aparecer este icono como el de un rombo y si es que lo tocamos se va a desplegar todo este menú donde tenemos acá la opción para estarlo cerrando está revisando actualizaciones y la que nos importa ahora nosotros que es la instalación de al store ahí nos aparece el dispositivo que está conectado así que lo vamos a estar tocando nos va a pedir que ingresemos ahora a nuestro apple id de preferencia que sea la misma cuenta que iniciamos sesión recién ahí en icloud para windows luego le damos acá en instalar si te llega a aparecer este mensaje simplemente presiona allí en aceptar hasta que tengamos finalmente la notificación acá en la parte inferior la cual nos va a estar confirmando que se está instalando en este momento al store en el dispositivo y finalmente nos va a aparecer la siguiente notificación la cual va a indicar que la instalación ha terminado de forma satisfactoria ahora durante todo este proceso no puedes desconectar el dispositivo del computador ahora si tú estás en mac os vamos a venir acá al doc para estar abriendo todas las aplicaciones y tienes que estar escribiendo la palabra terminal una vez que aparezca este icono lo vamos a estar presionando y tienes que estar pegando el siguiente código que te voy a dejar en la descripción de este vídeo esto nos va a permitir la instalación de cualquier aplicación sin que mac os nos arroje ningún tipo de bloqueo de restricción tocamos ahí en enter escribimos ahora la contraseña con la cual desbloqueamos el mac no te preocupes y cuando tú pulsas las teclas no se mueve el cursor es normal simplemente te asegura de haberlo escrito bien luego tocas allí en enter y ya con esto estamos asegurados como vamos a confirmar que esté funcionando bien todo este desbloqueo vamos a venir acá a la esquina superior izquierda donde aparece el logo de apple y vamos a estar entrando allí a las preferencias del sistema luego tienes que estar viendo acá este icono que dice en seguridad y privacidad una vez que ya esté dentro tiene que estar seleccionada esta opción que ves acá que dice cualquier sitio eso significa que el código que ingresamos recién va todo bien con él luego vamos a estar regresando otra vez acá al logo de apple lo vamos a presionar y vamos a elegir la primera opción de acerca de este mac y tienes que fijarte muy bien la versión que a ti te está apareciendo ahora allí una vez que ya tengas el número allí memorizado o escrito en algún lado vamos a estar cerrando esta ventana y vamos a estar yendo ahora al navegador para estar descargando a all store si te das cuenta nos dice que funciona desde mac pues 10.14.4 y cualquier versión superior eso quiere decir de mac o es mojave hacia arriba si tú estás en una versión compatible simplemente presiona acá en el botón de mac o es para que empiece a bajar este archivo y si tú estás en una versión incompatible te recomiendo que veas el vídeo que está en la descripción sobre otra herramienta que se llama side only que te va a permitir hacer lo mismo que estás viendo ahora con all store lo que vamos a hacer ahora es volver acá al finder para estar descomprimiendo este archivo que acabamos de descargar hacemos un doble clic simplemente una vez que nos arroje este archivo lo que hay que estar haciendo es arrastrarlo y soltarlo acá a la carpeta de aplicaciones una vez que lo hayas hecho se va a mover hasta este lugar luego lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo al computador vía cable usb una vez que haya sido reconocido lo vamos a estar tocando allí le damos acá en el botón de confiar también le das confiar allí en la pantalla de tu dispositivo luego va a empezar a cargar toda la información de tu equipo y lo que tenemos que hacer es estar bajando hasta donde aparece acá la opción de mostrar este iphone al estar en wifi tienes que tener marcada esta opción sí o sí luego presionamos acá en el botón de aplicar luego lo que vamos a hacer es minimizar esta ventana y vamos a estar viniendo acá a todas las aplicaciones y vamos a estar escribiendo al server para estar buscando esta aplicación le hacemos aquí un clic y va a estar apareciendo este mensaje le das acá en abrir luego cuando aparezca este mensaje de revisar las actualizaciones automáticamente le vamos a dar acá en que si lo esté haciendo y vas a ver el icono acá este rombo en la barra de estado y vas a encontrar las opciones similares que en windows se está revisando allí las actualizaciones pero antes de ir a estar instalando al store tenemos que estar instalando un plugin en el mail simplemente tocas en esa opción y luego le das acá en instalar plugin te va a permitir que coloques ahora la contraseña con la cual desbloqueamos el mac le damos allí en ok y nos va a aparecer la confirmación que este plugin se ha instalado ahora hay que activarlo como es que se hace presionamos acá en el botón de ok volvemos otra vez acá a todas las aplicaciones y vamos a estar escribiendo la palabra mail para estar ingresando ahora al correo y luego que haya cargado vamos a ir a la esquina superior izquierda donde aparece la palabra mail y vamos a estar tocando allí en las preferencias y estando acá en el menú de general vamos a estar bajando hasta donde dice en administrar módulos vamos a pinchar en esa opción ya que va a estar apareciendo el plugin que acabamos de instalar lo vamos a estar allí seleccionando y le damos obviamente acá en permitir acceso y le damos ahora en aplicar y reiniciar la aplicación del correo una vez que haya abierto tienes que saber que cada vez que quieras ocupar al store en mac os no puedes tener cerrada la aplicación del correo en la abierta y minimizada y obviamente con el dispositivo conectado al computador luego vamos a venir acá al icono del rombo y ahora sí podemos estar yendo a instalar al store entonces seleccionamos acá el dispositivo que tenemos conectado nos va a pedir que ingresemos ahora a nuestro apple id este paso es totalmente seguro así que le damos allí en el botón de instalar ahora si tu apple id está protegido con el doble factor de autenticación te lo va a estar pidiendo en este momento tú simplemente lo agregas y presionan luego allí en continuar luego cuando te parezca este mensaje otra vez hay que estar tocando acá en el botón de continuar ahora simplemente hay que esperar allí unos segundos y vas a ver al store allí instalado en tu dispositivo ahora de regreso en nuestro dispositivo vamos a estar buscando la aplicación de al store y ahí la vamos a encontrar cuando la abrimos nos dice que viene de un desarrollador no confiable ahí aparece incluso el correo electrónico con la cual recién lo instalamos bueno dice esto porque porque es una aplicación que no instalamos desde el app store hay que darle los permisos para que pueda ser abierto tocamos acá en el botón de cancelar y ahora venimos acá al icono de las configuraciones de ellos vamos a estar ingresando a él y tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en general bajamos luego hasta donde dice en administrador de dispositivos y vpn y ahí va a estar el mismo correo electrónico que ocupamos para instalar al store entonces accedemos a él y en esta parte tienes que estar conectado ya sea al wifi oa los datos móviles y luego presionas allí en el botón de confiar y luego no aparece este mensaje otra vez le damos allí en confiar vamos a regresar ahora a la pantalla de inicio si accedemos a ella fíjate que nos va a aparecer ahora este mensaje que dice modo de desarrollador requerido esto lo va a solicitar solamente si es que tu equipo se encuentra en ios 16 o en alguna versión superior si que tú estás en una versión inferior a ios 16 es decir ios 15 yo es 14 no te va a aparecer este mensaje pero si estás en ios 16 o en alguna más alta lo va a solicitar como es que lo activamos bueno vamos a estar tocando allí en ok vamos a estar regresando otra vez al icono de las configuraciones de ios y tenemos que estar bajando ahora hasta donde aparece el menú de privacidad y seguridad luego vamos a ir hasta el final y ahí aparece modo de desarrollador y ahí aparece apagada esa opción obviamente tenemos que estarla encendiendo y le decimos acá que lo esté reiniciando el dispositivo es decir que se va a apagar ya encender automáticamente lo vamos a estar tocando y esperamos hasta que vuelva una vez que lo haya hecho vamos a estar volviendo entonces a la pantalla de inicio de nuestro dispositivo y nos va a decir realmente quieres activar el modo de desarrollador obviamente vamos a tocar allí en encender y luego vamos a regresar a la aplicación de al store y ahora sí podemos estarla abriendo con toda tranquilidad va a aparecer estos mensajes obviamente le colocamos acá en permitir a las notificaciones también le damos allí en permitir lo que tienes que hacer a continuación es ir abajo a la derecha al menú de los ajustes las settings una vez que estemos allí vamos a estar ingresando la primera opción para estar iniciando sesión con nuestro apple id así que lo vamos a escribir de preferencia que sea el mismo que hemos utilizado en el computador y tocamos luego allí en el botón de sign in y cuando aparezca esta ventana significa que nos hemos logueado correctamente presionamos ahí abajo en el botón de gareth y ahora tenemos que estar yendo a la parte inferior de los ajustes y para poder activar la opción de instalar más de tres aplicaciones hay un menú oculto y cómo se desbloquea bueno tiene que deslizar escucha bien con tres dedos tres veces hacia arriba entonces hacemos una dos y tres y va a estar apareciendo y el menú tal como lo puedes ver y tal como aparece allí el menú del mac direct out de este exploit si es que lo vamos a estar utilizando tenemos que tener desactivado esta opción así que la vamos a estar apagando y lo que vamos a hacer ahora mismo es venir a nuestro navegador y estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que estés bajando esta aplicación la que hace el desbloqueo para instalar más de tres aplicaciones ahí lo puedes ver está en la versión 1.0 ese archivo punto ipa que pesa ridículamente solamente 31,3 kilobytes así que lo vas a estar tocando allí nos va a aparecer este mensaje de descarga lo vamos a estar tocando allí luego vamos abajo ya la flechita donde aparecen las descargas de safari y vamos a estar ingresando y ahí lo vamos a tener vamos a estar accediendo a él y luego tocamos abajo a la izquierda donde aparece ese icono de compartir lo vamos a estar presionando hasta que aparezca este mensaje y obviamente vamos a estar eligiendo y la opción de alt store para que sea abierta con esta aplicación una vez que lo hayamos presionado va a empezar a cargar allí y esperamos hasta que este proceso finalice y cuando acabe ahí lo vas a tener ahora el último paso que habría que estar realizando es estar ingresando esta aplicación que acabamos de instalar una vez que esté dentro hay un único botón con la palabra go y cuando te aparezca este mensaje obviamente le vamos a dar acá en ok para que esté aplicando todos los cambios tocas nuevamente allí en el botón de go y luego va a decir ahí suces que quiere decir éxito lo lograste ya está todo ok ahora podemos regresar con toda libertad al store y estar instalando todas las aplicaciones que queramos y ahora simplemente basta con que vayas a la esquina superior izquierda donde aparece el signo más y ahí van a estar apareciendo bueno todas las aplicaciones que tú hayas descargado y ya no tienes más esta restricción este límite de las tres aplicaciones puedes instalar todas las que tú quieras y ahora voy a empezar a hacer lo mismo con mis aplicaciones mira todo lo que se ha instalado con un apple id que es totalmente gratuito el límite de las tres aplicaciones finalmente ha desaparecido ahora si es que llegas a tener algún error algún problema mientras estás instalando las aplicaciones lo que te recomiendo es que esté cerrando del multi tareas esta aplicación la que elimina el límite simplemente la quitas tienes que estar viniendo acá otra vez a la pantalla de inicio la vas a abrir toca nuevamente allí en el botón de go hasta que aparezca suceso y luego tienes que intentar nuevamente la instalación de las aplicaciones y va a resultar sin ningún problema ahora fíjate que cada una de las aplicaciones tiene ahí un botón que dice siete días qué significa esto que después de esa semana cada una de estas aplicaciones va a dejar de funcionar y cómo puedo evitar aquello bueno lo que tienes que hacer primeramente es conectar tu dispositivo al computador si es un windows recuerda que tienes que tener abierto al server y también la aplicación de icloud para windows y si es mac os tiene que tener abierto al server y también lo que es la aplicación del correo electrónico te recomiendo que estés desactivando el antivirus o creando una excepción para el server para que la instalación de las aplicaciones se realice sin ningún tipo de error y luego tienes que estar presionando allí el botón de refresh all para que esté renovando el plazo para cada una de estas aplicaciones y las preguntas qué es lo que hace cada una de estas aplicaciones cuáles otras puedes estar instalando bueno lo que te voy a recomendar luego que te suscribas y activen la campanita es que te dirijas acá a mi canal a la parte superior donde aparece el título de listas de reproducción y tienes que estar buscando acá una que tiene el ticket verde está la de tutoriales y aquí vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento tu dispositivo con y sin jailbreak así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao